Prácticamente en su totalidad de color rojo, aunque ahora esa kill de fake abre un pequeño abanico para que intente entrar al retake, el equipo de pushing, doble para rencor, puede ser la triple, triple para rencor con la krieg, retake efectuado, pero también Daniel K ha conseguido una kill, es una doble para Alfon que intentaba hacer la pista, triple para Alfon, que limpia, el punto, se queda solo, tiene que pushearse, persigue una kill más, racha de 4 para él, sigue aguantando comida, y están exactamente al lado, Real que también queda comida, no lo ha visto, Bicu que acabo con la vida de Puni, está el explosivo totalmente tirado, es el momento de fusion que ya está corriendo por la borde trasera y Bicuul, vaya ronda de Bicuul chico, pero como está jugando hoy el capitán de Maverick. Los últimos 15 segundos, además, tienen totalmente control de dónde está respawneando Paragon, se los van a encontrar, Vidal que se encuentra al primero, no puede con el segundo, Torres que le acaba haciendo el shutdown, pero fíjate, sabes por dónde se van a venir, obviamente, les vas a matar, doble para Glyx, puede ser la triple, puede ser la triple, la confirma, y puede ser incluso la cuadra, porque le viene Torres, Torres que viene corriendo tan tranquilito, y Glyx que se lleva la kill, que jugar de Dark Pirates, que masterclass de los piratas. Ha movido el conjunto de Maverick, ahora sí, podría plantar, Bicuul la primera, Bicuul la segunda, cómo está jugando Bicuul de verdad el día de hoy, cómo está jugando el Bart Simpson de Maverick, está jugando realmente bien, consigue una kill más, esto es un 3 para 1, lo tiene localizado, y Bicuul que se está paseando el día de hoy. ¡Gracias!